Dime los ojos y los que le van siguiendo Minuto a segundo el tiempo vive avanzando Gracias Señor por la vida que nos da Y a esos años el periódico se nos han terminado Por el sendero de este mundo todos vamos Arrieros somos y en el camino De pleno y riego por toditos conocidos Todos los años que siempre estarán contigo En el reflejo de la vida es mi hermosa Que a esos recuerdos terminen y se vivirán Y tú es un tiempo que tanto hoy no te hace bien Y el recuerdo algún día envejecerá Gracias Señor Que el amor de todas las cosas Me dio su mano y el camino señaló Algo el fondo cojo jamás pierde sus hojas Y él a sus hijos nunca la cumbra le negó Pasan los años y siguen transcurriendo Y en sus palabras la firmeza nos darán No sabemos todo hasta de dónde venemos Ya no sabemos dónde vamos a quedar Que el reflejo todo ha quedado Que el reflejo todo ha quedado a recuerdo De aquellos tiempos que la madrera estará Que ya pasaron años ya el recuerdo Que el reflejo todo ha quedado a recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!